Muchas gracias Victoria, nos vinimos a Cinemateca, voy a saludar a Maximiliano Contenti para hablar de un documental que se está por estrenar, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, buenos días. Bueno, contanos de qué se trata Hot Club Montevideo. Bueno, Hot Club se trata sobre la historia de una institución muy longeva, la más longeva de Latinoamérica en materia de música y de jazz, que prevalece hasta el día de hoy y que, bueno, que se inició en los 50 y que un poco la historia del documental trata de contar todo ese largo camino que ha tenido la institución. ¿Cómo surge la idea? Surge de un lado familiar, surge por mi viejo, mi padre fue músico de Hot Club por muchos años y amigos también de él y fue un poco una invitación que me hicieron, que me dijeron, che, ¿no te interesa, cómo no, explorar esto? Y para mí fue como una cuestión también de acercarme a lo que era mi infancia, como todo eso, todo eso estaba permeando cuando era chico, era como el sonido ambiente familiar, era una cosa que me interesaba mucho, como también descubrir el misterio detrás, porque era como algo que me gustaba mucho la música y todo, la cuestión esa, pero no la conocía desde adentro porque era chico también, o sea. ¿Y cómo fue la experiencia del rodaje para vos? Fue un proceso largo, o sea, los procesos con los proyectos documentales, si son de historia, investigación, archivo, llevan tiempo para recopilar y hacer entrevistas y todo, pero fue muy, muy interesante y también muy removedor en algunas cuestiones porque pasó mucho, mucha historia, muchos también miembros también se fueron, nos dejaron, entonces tuvo mucha emotividad en ese sentido y en descubrir muchas cosas que, bueno, que vivieron muchas generaciones. ¿Y qué descubriste así, por ejemplo, que te haya sorprendido a modo de anécdota, algo que digas, pa, me encontré con esta historia que me conmovió? No, no, soy muy de spoiler, prefiero, tipo, la cuestión de las anécdotas la quiero dejar porque además hay humor también, no es solamente, o sea, me gusta explorar esa cuestión de lo mundano también de tantos músicos, lo que vivieron y eso, pero yo lo que descubrí más es explorar la psiquis de los músicos en su pasión, en su obsesión, entender esa cabeza, ver que también, o sea, están muchos, lo fuimos a entrevistar afuera, en Estados Unidos, en España, es como que, igual tienen como todos una cosa muy en común, muy arraigada de la pasión hasta que tienen por el jazz y por la música y que nada, que eso sí que fue muy lindo de descubrir como una obsesión linda, una obsesión buena, que hizo que tuvieran esta resiliencia más allá de los tiempos y los cambios culturales y todo, de mantener este club de jazz y esta escuela de música también. Bueno, para los que quieran venir a ver el documental, ¿qué días son las funciones? Estrena aquí en Cinemateca y en la sala del Sodre Sala B, el jueves 15, aquí, y bueno, va a estar en estas salas, luego va a estar en el Festival de Jazz del Uruguay en agosto, pero ahora para verlo en cine y para verlo en Cinemateca y Sala B. Muchísimas gracias por estos minutos y que sea un éxito. Muchas gracias. Muy bien, cerramos desde acá de Cinemateca, volvemos con ustedes. Bárbaro, gracias Nadia, beso grande, hasta mañana. Gracias.